Este viernes el presidente municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, Pedro García Núñez, rindió su primer informe de labores, en el que destacó que su gobierno ha garantizado la gobernabilidad desde hace algunos meses, además de que se ha caracterizado por favorecer el desarrollo urbano y la ampliación de servicios básicos, como son el programa de alimentación digna en el municipio, que beneficia a niñas y a niños, también adolescentes, en condiciones de marginación, mientras que en el área de salud se han beneficiado a más de mil personas con consultas y medicamentos. Hemos trabajado para todas las familias, siempre conforme a nuestras medidas y posibilidades, teniendo la certeza de que ha sido, ha ido con el respeto y el mayor esfuerzo de cada uno de nosotros, siempre en beneficio de las familias, mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores del municipio, sin dejar de mencionar a las personas con alguna capacidad diferente, por lo que en programas de apoyo alimentarios se han otorgado hasta el momento, con apoyo del sistema estatal de salud, más de nueve mil despensas a más de dos mil quinientos beneficiarios de nuestro municipio. A su vez, Pedro Núñez reafirmó las obras y mejoras que se han hecho en este primer año de gobierno. Que en nuestro primer año de gobierno llevamos a cabo las siguientes obras y mejoras. En la Junta Auxiliar de Hermenegildo Galeana, rehabilitamos la línea de conducción del sistema de agua potable El Sabino, contando con una longitud de más de mil seiscientos metros lineales y una inversión de dos millones cincuenta y seis mil ochocientos trece pesos. Durante este primer informe de labores, se contó con la presencia de Vianey García, subsecretaria de perspectiva de género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, quien fue en representación del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Y bueno, no me queda más que reconocer el trabajo que ha hecho el presidente, que como doctor tiene toda esta intención de sacar adelante la salud del municipio en la materia no solo de salud, sino de bienestar, y eso se ve reflejado en estos meses que se ha podido trabajar. Con información de Valeria de la Luz, Noti 13.